Dice la misma Biblia que para el que se pierde, esto es una locura. Entonces yo prefiero parecer loca y que si Cristo llegó, la loca se fue con Cristo. Y si no, la loca pasó el mejor tiempo de su vida tratando de agradarle a Cristo. Porque yo te puedo decir que lo que yo estoy viviendo, así él excita, no excita, venga, no venga, pase o no pase, esto es calidad de vida. Donde yo voy es lo siguiente. Hasta para ser ateo hay que tener carácter. Porque cuando yo era atea, y lo hago así porque ni sé qué era lo que yo estaba pensando, yo nunca fui a un post de un cristiano a hablarle en contra de su creencia, porque yo sé respetar lo que usted cree. Usted puede creer que esa luz que está ahí le habla y si usted lo cree, problema suyo. Yo no me voy a poner a discutir con usted porque es un problema suyo. ¿Cómo yo me voy a poner en contra de algo que según yo no existe? ¿Por qué yo tengo que debatir un tema con un cristiano si yo soy ateo? Si para mí no existe, entonces yo soy loca porque yo estoy hablando de algo que no existe. Si tú me dices a mí, ese teléfono hace milagro, y yo sé porque sé que no hace milagro, eso es un tema de conversación que no lo vamos a seguir. ¿Por qué es que yo me voy a poner en tu nivel de tupidez? Las cosas extraordinarias no se demuestran. Tú quieres que te demuestren por libro y por estadísticas a Cristo, tú estás humanizando a Dios. Entonces yo no puedo humanizarte a Dios para que tu mente humana entienda al Dios que no es humano que yo le creo.